Muy buenas, ¿cómo estáis? Esto es Art of Gaming y estamos jugando Batman Arkham Knight, la tercera entrega de la aclamadísima saga Batman Arkham del estudio Rocksteady. Y estamos en esta zona, los estudios Panessa. Tenemos que encontrar a esas tres personas que están, bueno, personas, que están, iba a decir tres jokers, pero bueno, son personas que están infectadas con la sangre del joker y que se están convirtiendo, digamos, en algún tipo de versión del joker. Mi intención era haber hecho algunas misiones secundarias, como os comenté al final del episodio anterior, pero resulta que cuando me pongo a salir de aquí no me dejan salir. Esta es una misión que una vez que la empiezas la tienes que terminar para poder irte a otras zonas del mapeado para hacer misiones secundarias, así que nada, aquí estoy. También os comenté que quería mirar si había alguna otra skin de Robin y efectivamente las hay. Y por supuesto he elegido la skin del Robin de los años 60 y para poder ir a juego también he puesto la skin del Batman de los años 60. Así que ahí van, el dúo... el dúo... no me acuerdo cómo los llamaban. Mira que vi algunos capítulos, incluso me vi una película en la que peleaban contra... Una peli en la que peleaban a la vez, o sea, el enemigo, eran a la vez cuatro villanos famosos de ellos, que eran Catwoman, Joker, el pingüino y Enigma. Luchaban contra los cuatro y bueno, había una escena con un tiburón, con una dinamita... Bueno, es una película de verdad que te echas unas risas increíbles, es muy muy entrañable la película. Así que nada, aquí está el dúo... ¡Ah! ¿Dúo dinámico o no, tío? ¿Cómo era? Luego lo miro, luego lo miro, no me acuerdo cómo era. Bueno, vamos allá. Vamos a jugar este episodio vestidos así. Aquí tenemos a Henry Adams, súper apesadumbrado. Henry, ¿estás bien? No lo sé. Creo que algo me ha golpeado en la cabeza. Algo ha debido ser, sí. Bueno, pues vamos a acercarnos... Tenemos que ir a alguno de los tres puntos, donde tenemos... Tenemos aquí el plato A. En el plato A tenemos a Albert King. En el escenario B. Plato B. Tenemos a Cristina Bell. Y en el C tenemos a Johnny Carisma. Podemos ir al más cercano de ellos, que en realidad una vez que estemos aquí es... ¿El A? ¿El C? No sé. Ya veremos. Vamos a ir avanzando a ver lo que nos va surgiendo. ¿Sabes que me reconocerá en esta máscara mortuoria a la que llamas cara? O sea, puede poner expresiones, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos aquí? ¿Esto, tío? ¿Podemos hacer algo con ello? Simplemente está ahí dando mal rollo. Sí, parece que sí. Muy bien. Pues vamos allá. Oye, lo comento poco, la verdad. Bueno, lo he comentado nada. A veces me siento como que corro un poquito demasiado. Y no me paro mucho a ver los escenarios, la ambientación del juego. Joder, y hay mucho curro detrás de esto. Hay muchísimo curro detrás de crear las ambientaciones. Mira, por aquí podemos ver algo. Eso es un atrapa de un carisma en el escenario C. Ahí tenemos un trofeo de Riddler. Lo que decía, hay mucho curro detrás de crear los escenarios, de generar la ambientación. Más en un juego como este, basado en un personaje tan conocido. Yo creo que verdaderamente es un reto hacer un trabajo que guste tanto sobre un personaje tan conocido. Porque la presión de recibir críticas también puede ser altísima. Y sin embargo, lo han bordado. Igual estáis encomendando misiones muy peligrosas a Henry Adams, que no es precisamente el superior de acción. Su amor y ella no estarán unidos. Más guardarán la llama por los siglos y siglos. Pues nada, cuando nos salen esos acertijos, tenemos que enfocar algo que nosotros creamos que es la respuesta del acertijo. Yo no lo estoy haciendo porque es una cosa que no me da mucho más. No soy muy bueno tampoco haciéndolo. Pero bueno, aparte me parece que realetizaría muchísimo el gameplay. No puedo utilizar esto, ¿no? Aquí, vale. En otros pulsadores usábamos el batarán por control remoto, pero aquí ya veo que no. Bueno, pues creo que estamos en el centro. El centro de la... No, todavía no estamos en el centro, mira. Tenemos que seguir por aquí. Sí, ¿verdad? ¿Por aquí? Eh... Pues no, por aquí no. Por aquí. Por la diagonal. Venga, vamos a dirigirnos aquí. Es despertarse cada maldito día. Y saber que nunca más volverás a ver su carita. ¿Qué sabias? Bueno, pues desde aquí podemos ir a cualquiera de los tres escenarios. El A, el B y el C. Estoy un poco... Debería beber un poquito de agua a lo mejor. Vamos ahora, venga. Vamos a ir por orden. Por hacerlo de alguna forma. Aquí no tenemos nada que hacer. Me parece. Tenemos aquí una estatua de... Poseidón. O sea, es por aquí. Pensé que nadie podría reemplazar a mí, Mr. J. Supongo que no me hacía muchas ilusiones. No sé cómo ha ocurrido. Pero sí sé por qué. Me ha enviado un gran regalo desde el más allá. Un regalo maravilloso para mí. Y lo mejor es que... Todos quieren matarte. ¿Cómo podemos entrar en el... En el stage A? En el escenario A. No puedo meterme por esta rejilla. No. Está justo ahí. Atrapa albergine en el escenario A. Pues no sé. Voy a acercarme al... A lo mejor no puedo. A lo mejor tengo que empezar por el B. Que es el único que está abierto de los tres, por lo que parece. Pues vamos a por el B. Por lo menos podemos avanzar más por aquí, parece. Tiburón, tío. Lo que decía antes es que los... Está currado todo. Bueno, estamos están desarmados. No hace más que hablar del puto murciélago. Es demencial. Todo lo que rodea al Joker ha sido siempre. Ahí van. Como mola verles... Pelearse con este skin, eh. Vamos a darle un poco... Buenísimo. ¡Echo de menos las viñetas, eh! O sea, las onomatopeyas ahí en plan de... ¡Zas! ¡Pam! ¡Pum! Vale. Chulísimos las skins, eh. Muy curradas, tío. Es totalmente Adam West. Ah. Seguimos. Vale. Cuidado con ese. ¡Eso! ¡Corre! Es imposible que pasen por aquí. Bueno, posible o imposible... Tampoco va a ser, eh. Robin, espera aquí y yo me pondré detrás de él. Acabaremos antes y trabajamos en equipo. Cuando me... Lo sabrás cuando lo veas. Detrás de él... Lo de detrás de él me suena más a... A rejilla, eh. Vamos a bajarnos de aquí. Si es que puedo usar los puntos elevados para situar... Ah, bueno. Está por ahí, tío. Vale. Eliminación dual. Paliza que le acaban de dar entre los dos, eh. Tu autocontrol. He pasado. Necesitas mejorar. Vamos. Se lo creí todo. He pasado. Hay otra cajita de esas aquí, eh. No sé si pueden ser algo, tío. Podré darles. Ah. Ah, tío. Esas cajas deben ser como las... Como las mandíbulas que había por el suelo. Que te dan puntos de experiencia por el suelo. En el Arkham Asylum. Arkham Asylum o el Arkham... Sí, creo que era el Asylum. Vamos, señora. La llevaremos a un lugar seguro. ¿Estás de broma? Quiero ponerme en primera fila. Si le pasa algo, Harley te matará. Sí, tiene razón. Y cuando Batman se entere del trato que recibí, te dará una tunda a ti. Y a ti. Vale, quizá a ti no. Pero seguro que a ti sí. Y a ti. Ops. ¡Ajajajaja! Anda, eso huele un poco a las cosas. Aún así, cuando acabe con vosotros, Batman y yo tendremos esto para nosotros solos. Así que marchaos de aquí. Y que os muestre cuánto me quiere. Es una buena candidata a Joker, ¿eh? La veo, la veo. Ya la habéis oído. Vámonos. Joder, no hacía falta matarlo. ¿El caballero de Arkham? ¿Habéis terminado ya, idiotas? La hemos aislado. Sana y salva. Esa chica es importante para mí. No pienso correr ningún riesgo. Si yo os doy una orden, vosotros la cumplís. Por supuesto. Ahora arriba. Ataca cuando te avise. Hecho. ¿Lo has visto? Se ha cargado a Doh. Como si nada. Como si fuera racioso. Vale, me gustaría ir primero a por... A por ese, ¿eh? Creo que me había acostumbrado a que no nos disparasen. Se entraba aún cada dos por la edad. Ahora, Robin. Vamos a ver. Yo creo que venga bien. ¿Madman? ¿Madman, eres tú? Esos idiotas quieren destruirnos. Les he dicho todas las cosas dolorosas que vas a hacerles, pero... Bueno, creo que son masoquistas. Este es tuyo, Batman. ¿Qué te diviertas? No había entendido muy bien. El mero hecho de que Batman vaya a convertirnos. No hay nada. No hay nada. Vamos arriba. Lo quiero bien. Se ha encantado cuando me rescate. Con vuestras amigas. Quedará genial en el traje. Vamos a por este. Mierda. No sé si me abre... Ah, mierda. Sí, vale, vale. Se me estará disparando por atrás el otro. Por un momento, por respeto, ¿eh? Sí, vale, pal. ¿Llegará Robin a por ese? Sí. Mola esto, ¿eh? Está muy guay, tío. Y... No sé quién nos queda por ahí. No nos queda mucha peña, ¿eh? Yo creo que a este nos lo podemos cargar así un poco sin más, ¿no? Vamos a dejárselo a Batman. Batman. Ahí estamos. Y yo creo... Vale. Ahora entran estos. ¿Qué hacéis ahí, plantados? Venga, id a ayudar a esos imbéciles. ¿Ya habéis oído a Harley? Encontrad a Batman y matadlo. Por supuesto. Bueno, aquí. Ahora se puede hacer una eliminación invertida. Vamos a por ti. Múltiplo por intimidación. Y selecciono a... Nah, no llegué. No llegué a tiempo. Vámonos aquí. Vámonos. Allí. Me ven, ¿eh? Son muy listos, tío. No, no, no. Madre. Qué malo estoy haciendo. Es que tampoco me puedo escapar mucho de ellos, ¿eh? ¿Solo por ahí? Sí. Vale. A ver ahora qué hacen. Ahora se vienen para acá. Vale. Perfecto. Y... Nosotros vamos a por este, que está solo. Ah, no. Me entra uno por atrás. Está disparando uno, tío. Me mata. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Nada. Es que me entró uno por atrás. Me estaba entrando uno por atrás ya cuando no empecé a dar a este. Mal, mal, mal. No pienso fallarte, Bruce. Seguiré luchando. Siempre. Qué guay, incluso la animación, ¿eh? Con la skin equipada. Qué guay. Ah, me lo hice muy mal porque fui... Quisiera a por el grande solo y justo cuando me estaba tirando a por él, estaba entrando uno por detrás. Lo tenemos que hacer de otra forma. Ah, bueno, mira, nos deja aquí. No nos hace repetir lo de antes. Venga, id a ayudar a esos imbéciles. Vale. Ya habéis oído a Harley. Vamos a dejar que se sitúen. Por supuesto. Te has enterado, pedazo de cabrón. Vamos a por ti. Vamos a dejar que se sitúen un poco y luego ya vamos a por ellos. ¿Dónde está Robin, por cierto? Ah, mira, Robin está ahí. Vamos a cambiar. Rápido si colaboramos para acabar con la ametralladora. Sí. Vale. ¿Estáis todos bien? Todo tranquilo sobre la casa encantada. Nada detrás de la casa encantada. Son dos, ¿eh? Tranquilidad, tíos. No pasa nada. ¿Se va a subir también o...? Vamos, podemos ir. Si colaboramos todos podremos acabar más deprisa con el matón de la ametralladora. Es que es un poco raro, tío, porque se dispersan, pero al tener dos personajes no sé muy bien cómo trabajar con los dos a la vez. A ver. Tengo ese ahí. Por eso igual ahora sí que puedo ir. ¿No? Y ahora no me deja. Es que entran esos por ahí. No va a ganar ni aquí ni ahora. Será más rápido si colaboramos para acabar con la ametralladora. No entiendo, no estoy entendiendo muy bien cómo hacer lo de colaborar, tío, porque se nos juntan... Como hay tantas puertas, se nos pueden juntar dos en cualquier momento. Entonces, a ver. Robin está un poco... Está por ahí un poco a su bola. No... Mola. O sea, el rollo mola, pero... No me lo estoy... No lo estoy entendiendo muy bien. O sea, ¿cuál es el...? Y ahora nos cambiamos de sitio. Bueno. No. Batman se cambia. Vamos a movernos... Vamos a movernos... Aquí. A por eso. Teníamos uno por aquí, ¿eh? Les estás haciendo daño. Me encanta. Ella es peor que el Joker. A mí no me lo quería que ganáramos. Todo para ti. Lo que pasa es que cuando suba... ¿Qué está pasando por ahí? ¿Estáis todos bien? Claro, tío. Al subir ahí... Vale, yo creo que ya... Se ha perdido, ¿eh? Sí, porque están aquí los tres. Vale. Es que ahora nos quedan... Dos con ametralladoras, ¿eh? Un 10 para el que consiga salir de esta. Y ese... Vamos a decirle a Robin que se lo cargue. Ok. Mira, ahí tenemos... Vamos a por Robin. Vamos a por... A por este. Robin. Sí, has oído algo, pero no me vas a llegar. A ver. Vale, nos quedan los dos ametralladoras, ¿eh? Estaba bien intentar... Separarlos. Porque sí, es que mientras pegue a uno... Mientras pegue a uno, el otro va a venir a... Es que van juntos, tío. Van juntitos, entonces... Hmm... ¿Cómo hago esto? A no ser que pueda... A no ser que pueda... Con Batman... Seleccionar esto... Ah... Sí que puedo, tío. Vale, tío. Vale, vale. Esto. Esto es mucho más fácil. Más o menos. Vamos a por este. El otro me quiere disparar, pero no puede. Y el otro para Robin. Venga, hombre. Deja eso. Vale, vale, vale. Es que con el disruptor también puedo bloquear estas armas. Bueno, haciendo eso, se hace mucho más fácil. Venga, perfecto. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Ya está allí. Vale. Vale. Entramos con Robin. No. Hay que entrar con Batman primero. Tiene que salir esa animación de que le haga... Batman es mío. Pajarito mimado destroza hogares. Soy su mejor amiga. Hay que darle al triángulo ahí, ¿eh? Mientras nos estaba pegando. Muy bien. Creo que me ha arrancado media cara. Sé sincero. Qué pinta tengo. Tan lento como tú. Va, estás bien. Muy bien. Bueno, pues tenemos una. Tenemos que ir a por los otros, ¿no? Escenario A. Escenario C. Venga, pues vamos allá. Yo creo que aquí no tengo nada más que hacer, ¿no? Nada más. Muy bien. Vamos. Vamos a Joker. Mira, todas las costuras como se ven, ¿eh? Es difícil creer que pueda sacar ese ordenador de ese guante, la verdad. Otra cosa anterior, Batman. ¿Te acuerdas de Jason Todd? Vaya cretino. Siempre quejándose. Los dos estamos mejor sin ese perdedor. Hostia. Eso que acaba de decir Joker. Uf. Muy, muy chungo, ¿eh? Muy chungo, tío. Eso que acaba de decir. No quiero decir nada para no spoilearos nada. ¿Pero qué tenemos aquí? Del universo de Batman, pero... Uf. Tobre Batmancito aquí solo. ¿Quieres acabar? Pues ven a por mí. Tenemos... Pasa de esa escoria mano a mano, venga. Me aburro. Nada, Johnny Carisma todavía lo tenemos abierto. El otro es el que no... Porque es Johnny Carisma el que está en el C, ¿verdad? En el C está... Johnny Carisma, sí. Pues vamos a por él. Algo original. Algo mortal. Yo lo entretenré. Te morí mis pocos. Luego ya me ocuparé de ti, Carisma. Voy a sacudirte tan fuerte que tendrás que cantar por la nuca. Ah, sí, tipo duro. Primero, encuéntrame. Y luego... Afrontémoslo de una vez. No eres ni la sombra de lo que fuiste. ¿Con quién crees que estás hablando? Mejor cuida tus palabras. No lo tengo, tío. Vamos a darle un susto. ¿Cómo hacemos? Pues... Tenemos que atraerle, a lo mejor, un poco a... A nuestra posición, ¿o qué? Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Es que no sé cómo hacer eso. A ver, voy a soltar un perdigón de humo. Ah, sintetizador de voz. Cuidado. No. No sé qué me hizo ahí Rano. Vale, sintetizador de voz. Vale, ya entiendo lo que hay que hacer. Entonces, a lo mejor tengo que volver ahí otra vez. ¿Y ordenarle que se ponga junto a la pared? Claro. Ahora, ahora me lo cuentas. Quizá pueda traerlo con el sintetizador. Claro. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Debo elegir un lugar antes de dar una orden. Vale, pues... Aquí mismo. Vale. Esa pared resulta sospechosa. Iba a comprobarla. ¿Entendido? Ok, no lo estaba entendiendo muy bien, ¿eh? Cómo funcionaba. Vale. Acércate. Acércate. Y ahora ya sí que... ¿Ya está? ¿Directamente? Vale, genial. Tengo que pelearse con él ni siquiera. Vale. ¿Y ahora cómo pasamos por aquí? ¿Usando esto? Perfecto. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Cómo? ¿Cómo que Jason Todd? ¿Qué? Estoy flipando. Eso era lo que no quería deciros antes. Pero esto es una idea de pinza de Batman, ¿eh? Sí. ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason. ¿De verdad? Vendrá. Ya han pasado seis meses, Jason. Hora de afrontar la verdad. ¡Qué, qué, qué, qué! Esa es la actitud de tal bat palo, tal astilla. Aunque no te hace ningún favor. ¿Por qué no me matas? ¿Qué? No, 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 no voy a matarte. Aún no. Ahora somos colegas. Imagínatelo. Tú y yo por las calles. Iniciando broncas. Metiéndonos con los debiluchos. Un duodinámico de verdad. Igual que Batman y su crío nuevo. Duodinámico era. No, alguien no lo haría. ¿Ah, no? Entonces, ¿este no es Batman? Hmm, qué raro. Las orejas puntiagudas suelen dejarlo claro. No. No quería enseñarte la foto. De verdad que no. Quería ver la foto. Pero, bueno, era la única forma de que cayeras. Ya sé que duele, pero a veces... Hay que ser cruel para ser amable. Hay un cómic que se llama Una muerte en la familia. Biografía del personaje, ¿eh? Nombre real Jason Todd. Luchador contra el crimen. Fallecido. Está muerto. Residencia Gotham City. Lo mata el Joker. Y es cañero, es cañero el rollo. Vale. Biografía. Criado en los bajos fondos de Gotham City, Jason era hijo de un criminal de Pokémon y una adicta a las drogas. Este es el encarcelamiento de su padre. La muerte de su madre tuvo que sobrevivir vendiendo piezas de coches. Así fue como lo encontró Batman, mientras intentaba robarle la rueda hasta el Batmóvil en un callejón. El Caballero Oscuro lo acogió y lo entrenó para reemplazar a Dick Grayson como Robin. Dick Grayson es el primer Robin. Que ahora es Nightwing, que también sale en el juego. Aunque Jason no compartía el alegre entusiasmo ni la capacidad acrobática de Dick, la vida en las calles lo había dotado de una fuerza y una determinación sin límites. Frustrado por la negativa de Batman. Acabar con el Joker, voy a apartarme un poco porque no leo. A pesar de sus atroces crímenes, Jason decidió hacerlo él mismo, pero cayó en manos del príncipe payaso, quien acabó con su vida después de torturarlo. Batman todavía se culpa por ello. Pero hay un montón, en muchas pelis de Batman, hay referencias. Precisamente estuve estos días viendo otra vez la de Batman vs. Superman. Y hay una referencia, bueno, aparece el traje de Robin con una cosa que le escribe Joker en el traje, así que se lo pinta con spray. Y lo tiene en la Batcueva a modo de altar, de homenaje a Robin. Jason Todd fue el segundo Robin y murió. Lo mató Joker. Vale, aquí no podemos entrar. ¿Sí? ¿Qué teclado? Este teclado, vale. Estaba buscando un piano, tío. Sí. Es una cerradura sin componentes digitales. No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto. Henry, te necesito. Claro. Dime. Necesito todas las grabaciones de seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale, lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta... Ah, ¿así? Oh, esta tecnología es muy... interesante. Vale, veo la cámara. Ahora resalta los últimos diez minutos. Ya. Ya veo. Gracias, Henry. Vale, tenemos que... Mirar el momento en que teclea. Pero hay que mirarlo en el espejo. Seguramente, ¿no? Lo que pasa es que en el espejo... Va a estar todo al revés, entonces. Va a ser... Espera, ¿eh? Primero le ha dado a... A esa tecla abajo. Abajo. Ha dicho... Le ha hablado con alguien. Luego ha pulsado... Y la del medio. La del medio superior. La... El tres probablemente sea eso. Y la que está a dos posiciones debajo del tres. Vale. Ah, mira. Podemos hacerlo aquí directamente. Entonces, yo creo que es... Cero... Tres... Nueve... Cinco. No es la secuencia correcta. Lo intentaré otra vez. Entonces será... Cero... Uno... Siete... A ver. Uno... Siete... Cinco. No es el código correcto. No, tampoco. Tengo que seguir analizando el vídeo. A ver. A ver. Vamos a ver el vídeo hasta el final. A ver si tiene algo más. No. Vale. A ver. Sacamos el teclado. Vamos atrás. Pues yo juraría que era eso. A ver. Eso es cero. Luego. Ah, espérale. Tío. A otro, tío. Vale. Cero. Le da muy rápido a otra, ¿eh? Cinco. Tres... Ah, joder. Vale, es que lo... Ah, vale, vale, vale. Cero. Cinco. Tres. Nueve. Claro. Vale, vale. Es que confundí yodos. Confundí yodos. Sí, sí. Lo estábamos viendo bien, pero confundí yodos. Pensé que iba el cinco, que el cinco era el último y era... Iba después del cero. Vale. Muy bien. Vamos allá. Mola mucho estos micropuzzles, ¿eh? Así de... Están muy guays, muy guays. Carisma lleva un chaleco bomba. Hay otras cinco bombas en la sala. Recibido. Qué bueno que hayas venido. Vale. ¿Cómo hacemos con esto? Cinco bombas. No vas a ir a ninguna parte, si. No podemos usar el modo detective. Súbete al escenario de una vez. No seas tímido. Aquí hay suficiente espacio para los dos. De verdad, insisto. Como puedes ver, el público está on fire. Igual explotan. El público está on fire. Vamos. Soy el único que puede cantarte, Batman. Adelante, muchachos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Maricomio. Es mi lugar. No puedo hacer nada. Y no sonrías que es peor. A Robin flipando. Yo sé que estás, pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desabas. ¿Quién se ríe más? No sé si puede... Vivo en tu interior y me parto. No sé si puede verme o no. Pero por si acaso voy a esperar a que esté un poco de espaldas. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Soy criminal. Soy un clown. Ya lo... Vamos a saludar. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Ostras, tío. Pulsé R3. Pulsé R3 para intentar ver en primera persona y ver lo que había detrás. Y pasó eso, tío. Vale, habréis visto un corte porque, bueno, he vuelto a... He fallado. He hecho algo mal. No te puede ver porque explota la bomba también, ¿eh? No te puede ver. Hay que esperar a que esté de espaldas. Eso es. Sube. No, 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 no. No, no, no. No sé si puedo desarmarla. A lo mejor puedo usar eso que se ve ahí para... Para esconderme. Esconde. Vale, así es como podemos ver... Otras bombas, ¿eh? No. No. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así. Vale, desarmarlas podemos, ¿eh? Fríos para de cantar, tío. Si pudiera esta. Yo estoy en ti y tú en mí. Y no lo puedes resistir. Y si el control en mi mano está... ¿Quién se ve ya? No. No me dejan desarmar esta, ¿eh? Estas que están como con ese brillo verde encima no me dejan... Ah, no, es que... Ojo, tío. Están desarmadas ya. Estas son las que desarme ya. Tonto soy. Vale. Me siento vivo en tu interior. No, hay que hacerlo por aquí. Y si que de eso me ocupe yo. Sé que en matar... No tardarás. ¿Quién se reirá? Bárbara palmó y me parto. Venga, me queda una, me queda una. Y también me parto. Incluso yo palmé y aún me parto. La canción es brutal, ¿eh? Vaya espectáculo ese señor. Cuidado, cuidado. Vivo en tu interior y me parto. Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me da la risa. Ups. Sorpresa. Hostia, qué guapo esto, tío. Qué original, tío. Qué guapo. Qué guay, tío. ¿No eres cantante profesional? Hasta Alfred canta mejor que este tío. Bien hecho, Robert. Puñalada gratuita Alfred ahí. No puedo dejar a esos maníacos sueltos. Venga, vamos. Ahora sí, es que todavía no había cogido a Johnny Carisma. Muy pegadiza, sí. Muy pegadiza, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sabes? Llegué a tener una voz de soprano. Vamos, me quedé sus cuerdas vocales. Joder. Chistes de asesinos, ¿eh? Chistes de asesinos desmembradores. Devolveré a Carisma a su celta. Venga, Henry. Alfred, ya casi estamos. Necesitaremos recuperar tiempo. Prepara otra mejora para el coche. Por supuesto, señor. Realice su elección. Ah, podemos hacer otra mejora al coche, ¿eh? Muy bien. A ver, esto es el PEM, el pulso electromagnético. Y esto es el helador de armas de tipo 4. ¿Y esto qué es? La versión cuarta del generador de armas mejora el armamento secundario a su capacidad máxima. Si no nos enfrentásemos a un ejército, diría que estamos empezando a exagerar un poco, señor. Me gusta esta, ¿eh? Sí. Excelente, señor. Con eso en el Batmóvil, esos tanques tienen cita en el chatarrero. Eso mola, eso mola. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con Batman, Robin de los años 60 y Johnny Carisma, que también... ...es que no se puede dar sus palabras. Basado también en... Basado también en... ...sólo que damos tú y yo, Batman. Mano a mano. Toda una pelea. Algo que contar a los nietos. Claro que... ...también puedes darte el piro como un gallín. Nah, no nos damos el piro. ¡Enfréntate, almas cachas! Madre mía, Shakespeare. Vale, y Johnny Carisma, que también está basado en un personaje de los años 60. Así que... Genial. Todo muy de los 60 se queda. Y vamos a acercarnos un poco a la zona del medio, pero vamos a dejar para el episodio que viene... ...el enfrentamiento con Albert Heiner. Con el último de los tres jokers, entre comillas, a los que tuvimos que enfrentarnos aquí. Batman está aquí mismo, chicos. Aquí. Ahí lo tenéis. Estoy aquí. ¡Hola! Bueno, esa puerta no nos va a detener. Ah, era boxeador Albert King. Fijaros en los diálogos, eh, tío. Un ruso. Mirar las líneas de diálogo que le dan, que se curran. Esto que currárselo, hay que grabarlo, hay que doblarlo después. Las líneas de diálogo que le dan a los matones, simplemente, eh. O sea, no, no. Este juego tiene un cariño detrás. Así un curro y un esmero, que es, vamos, es digno de alabanza, es de la hostia, tío. Me parece una pasada. Me parece una auténtica pasada. No me extraña que esté pasando ahora lo que pasa. Claro, han puesto un listón altísimo con este juego y ha llegado el Suicide Squad. Y les han caído palos por todas partes. Bueno, aparte de porque sea un juego como servicio y esas cosas. Pero, claro, es que, a ver, este juego es de mucha calidad. Es un listón muy alto que es Altar. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Justamente voy a pausar por si vuelven a hablar. Espero que os esté gustando. Lo repito al final de todos los vídeos. Pero yo creo que si estáis viendo esto es porque os gusta. Porque ya lo habréis jugado o no. Pero os está gustando, sea como sea. Y, nada, si es así, pues ya sabéis. Podéis dejar un like. Ahora que he encontrado otra vez mi cartelito cutre. No lo voy a soltar. Dislike si no os ha gustado. Suscribiros si no estáis suscritos o suscritas. Para poder saber cuando se van subiendo cosas del canal. Ya sé que tengo un ritmo muy raro para subir episodios. Hago lo que puedo. Tengo otras muchas cosas que hacer también en mi día a día. Y hago lo que puedo para ir grabando. Pero, bueno, este lo estoy grabando rápido. Porque, aparte, el juego me tiene enganchadísimo. Y quiero grabar para poder avanzar en la historia. Y saber qué es lo que pasa. Y llegar al fin a la conclusión. No me enrollo más. Gracias por estar ahí, de verdad. Y, nada, nos vemos en los siguientes episodios de esta serie. O en otros vídeos del canal. Disfrutar mucho de estas obras de arte que son los videojuegos. Y nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.